¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. A través de Radio Voz, la Voz del Evangelio, 106.3 FM. Y también por las redes sociales y las plataformas de Facebook. Qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante. Pero antes de empezar, hoy es miércoles 20 de abril del 2022. Somos Clopem, Confertilidad de Líderes Obreros y Pastores Evangélicos en México. Y hoy estamos aquí para dar un tema muy importante. Una palabra que viene de parte de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Quiero darle la bienvenida al Pastor Rogelio. ¿Se puede presentar, Pastor? Buenos días. Buenos días a todos. Es una bendición estar aquí en esta radio, como siempre. Mandamos saludos a todos, este, todos los pastores de la confra eternidad. Y bueno, este, Pastor, este, me da un gusto estar aquí. Y somos de la iglesia Tierra Firme, ahí en Tultepec. Ok. Estado de México y también les mandamos un saludo a toda la iglesia. Amén. ¿Qué teléfono tiene, Pastor, donde le pueden comunicar? Ah, claro que sí, es el 55-64-22-76-88. Ok, está en tierra firma Tultepec. Acuérdese de los cohetes y va a ver que ahí va a encontrar una iglesia, este, donde predican la sana doctrina. Amén. Amén. Yo soy el Pastor Héctor Palestino y estamos, este, predicando la palabra en la iglesia de los hijos de Dios en Ozumbilla. Estamos en una calle abajo del Coppel, en la calle 20 de Doviembre y Juárez. Si usted está alrededor, puede llamarnos. Mi teléfono es 55-28-40-97-78. Somos la iglesia de los hijos de Dios. Ok. Y ahí estamos, este, predicando, estamos, eh, dando la palabra viva y eficaz y la sana doctrina. Amén. Eh, quisiera dar un anuncio, Pastor, acerca de la confraternidad. Este, se está llevando a cabo hoy en estos tiempos, este, en cada congregación, una reunión de mujeres. Y esta reunión que pasó, pues, fue en nuestra iglesia y en Ozumbilla. Y ahorita, la, la próxima reunión que tienen de mujeres es con la pastora Mónica Fragoso. Apúntelo ahí en su agenda. Eh, es de mucha bendición para las mujeres. Si usted no conoce a alguna mujer que conozca de Cristo, por favor, apunte esta dirección. Es con la pastora Mónica Fragoso, Iglesia de la Gloria de Dios. Su celular es cincuenta y cinco treinta y uno cincuenta y cinco cuarenta y dos trece. Le repito, cincuenta y cinco treinta y uno cincuenta y cinco cuarenta y dos trece. El evento se realizará el catorce de mayo en Tizayuca, Hidalgo. Por el balneario Paraíso. Dice, aquí, me dieron un, un, ¿cómo se llama una referencia? Eh, es en Tizayuca, el para, dice que es el balneario, al lado del balneario Albatros, y el salón es Paraíso. Ok, entonces, si usted va a Tizayuca, pregunte por el balneario Albatros y está al ladito. Ok, ya tiene la información, ya tiene los números, y por favor, no falte. Ok, pues vamos a dar inicio, Pastor. Pastor, vamos a, a Primera de Pedro, cuatro, versículo doce en adelante. Ok, Primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo doce en adelante. Si quiere darle lectura, Pastor. Claro que sí, Pastor, con mucho gusto. Y la palabra del Señor aquí, como título le hemos puesto como el padecimiento de los cristianos. Amén. Que tenemos que entender que, como cada cristiano, tenemos que padecer la pregunta en esta mañana, y la respuesta, sí, tenemos que padecer. Y dice aquí, precisamente, eh, eh, las Escrituras, en el verso doce, dice, Amados, no os soplendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ajá. Sino, gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok. ¿Podemos leer el catorce también, Pastor, por favor? Claro que sí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois benaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, podemos hacer un paréntesis aquí. Yo antes pensaba que, pues yo por ser cristiano no podía padecer, Pastor, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo otra cosa. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. O sea, que nosotros vamos a ser probados. Esto me recuerda una palabra en Deuteronomio 8, versículos 1 al 5, que habla que Dios paseó al pueblo de los hebreos por el desierto para probarlos. Así es. Para afligirlos, para ver qué había en su corazón, para saber que realmente no. Entonces, aquí nos está hablando de un fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos contiese. ¿Usted qué piensa acerca de esto? ¿Usted cree que un cristiano pueda padecer de alguna forma? Claro que sí. Está escrito precisamente en las escrituras, Pastor. Los discípulos padecieron también. Sí, claro. Este, Jesucristo la ha llevado en la cruz del Calvario hace días que estuvimos ahí, este, celebrando la resurrección de Cristo. Pero todo lo que pasó en Viacruz es ahí, Jesucristo. Ajá. Todo precisamente, pero fíjate, quiero decirte algo, una cosa. No es vergonzoso sufrir por ser cristiano. Ah, claro que no. Pedro y Juan se alegraban de haber sufrido por predicar las buenas nuevas. Así es. De salvación. Entonces, la respuesta es de que tenemos que padecer, tenemos que, el sufrimiento, situaciones que estamos pasando. A lo mejor, este, ahorita, algunos que nos están escuchando, están padeciendo situaciones familiares, situaciones que están, o económicas también. Claro. Este, porque no tienen en su bolsillo algún, este, algo económico. Entonces, no, no, eso no es nada, sino que tenemos que nosotros confiar en Dios. Y Jesús lo mismo lo dijo, este, que debemos de confiar en Él. Entonces, sí tenemos que, este, padecer, Pastor. Sí, mire, ahorita que está diciendo estas, estas cosas, Pastor, este, a veces, ¿cuáles son los padecimientos de Cristo? Una, no lo reconocían como hijos de Dios. Dios, cuando hablaba a Jesucristo, pues muchos le creían y muchos no. Así es. Y luego, siempre estaban queriendo hacerlo caer para aprenderlo y llevarlo a la cárcel, ¿verdad? La misma gente que un día les predicó, lo sanó y todo, sacaron a Barrabás y escogieron a Barrabás en vez de Jesucristo. Todos esos padecimientos, fue llevado en el, en el Viacrucis, fue latigado, fue maltratado, tantas cosas que pagó y hasta muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, todos esos padecimientos, incluso, Pastor, cuando estuvo, que fue a predicar a su tierra, no lo reconocían, dice, porque nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? También es otro tipo de padecimientos que, que tu misma gente, eh, no te, no te haga caso o no entiende el mensaje que trae de salvación. Como usted y comentábamos hace rato, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más el que le recibió y creyó en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Otro tipo de padecimiento que, que la verdad que no nosotros, es en la familia, como comentábamos, a veces tenemos, este, familiares de otra religión que no nos entienden o como ven que ya no nos diluimos en las cosas del mundo, pues también ya no te invitan a, a estar con la familia o te empiezan a agradar verbalmente, insultándote que eres aleluyo, que, que ahora eres alta para atrás y etcétera. O sea, son padecimientos que sufre uno también, ¿verdad? Pero también padecemos con la gente que, por medio de las religiones, en el gobierno, te le vituperan y tantas cosas que, que, que nos pasa como cristianos, ¿verdad? Sí, claro, sí, eh, es parte de, de llegar a Cristo, eh, mucha gente, eh, nos han dicho, pastor, es que ya lo tenemos ganado, sí, bueno, Jesucristo lo ganó en la cruz del Calvario. Sí, sí, sí. Entonces, además de confiar, eh, como cristianos, siempre nos dice, pastor, es que ya me metí y tan todo lleno al ministerio, ya me llené, ya, ya me metí, este, estoy aquí y me está allí, las cosas no me están saliendo bien, me están, digamos, en mi trabajo con mi jefe, o sea, es parte de, 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 del padecimiento que tenemos que, por la causa de Jesucristo. Así es, mire, eh, yo pienso que hay varios tipos de padecimiento, ¿verdad? Así es. Dice el versículo catorce, si soy vituperados. Así es. Por el nombre de Cristo, soy vituperados porque el, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. ¿Ok? Si somos vituperados, si somos, dice que nos alegremos, que nos gocemos porque estamos haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo está con nosotros, recordamos que al enemigo, pues, no le gusta, ¿verdad? Claro. Que estemos trabajando en las cosas de Dios y vamos a ser igual, perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser, vamos a tener padecimientos por causa del Evangelio, claro, pero si son por causa del Evangelio, le tenemos que dar gloria a Dios. Entonces, no sé si quiera leer el quince, pastor, para que vea la otra forma. Claro que sí, pastor. Que somos. Pero fíjate, quiero, este, si tú me permites, me viene, ahora sea, mi memoria, ¿no? Lo que Pablo y Silas, cuando estuvieron, los encarcelaron. Ah, sí, sí. Y bueno, Pablo, un apóstol, él dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, etcétera, nada de esto me podrá separar del amor de Cristo. Estaba fundamentalmente, este, ahora se dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero fíjate, cuando estuvo con Silas, ¿qué hicieron? Esas circunstancias, los ataron con grilletes a Pablo y a Silas, ellos empezaron a entonar cánticos. Así es. A Dios. Entonces, cuando viene, o sea, todo como cristianos tenemos que no tener, este, miedo, no tener situaciones porque, dice las Escrituras, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ahí es a donde se produce el milagro que el Señor, de todos esos sufrimientos, ellos entonaron himnos en el nombre de Jesús y ahí de repente vino ahí sobre un terremoto y bueno, pues, las cárceles dicen que fueron abiertas. Pero el quince dice así, así que ninguno de vosotros padezca, ¿cómo qué? Homicida. O ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahí vamos a hacer un hincapié, pero quiero regresar tantito al cassette. Y la verdad, yo me pongo a pesar cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, este, cometieron un error, les pusieron grillitas, pero nunca les taparon la boca. La boca tiene poder para alabar y estuvieron entonando cánticos, alabando al Señor, pidiendo y todo eso fue manifestado. Pero, ¿padecieron? Sí, pero estaban felices en el padecimiento, ¿ok? Estaban en la cárcel, pero ya sabían que tenían un Dios poderoso, tenían un Dios que iba a sacarlos, que iba a hacer algo glorioso. Con las situaciones, Dios las cambia. Amén. Todas las situaciones adversas que te pasan en tu vida como cristiano, injustamente, Dios las ocupa para hacer cosas maravillosas. Como esa vez, el carcelero se bautizó con toda su familia, ¿verdad? O sea, ¿padecieron? Sí. ¿Cantaron y alabaron? Claro. No se pusieron a estar, este, quejándose ni... Tristes. Sí, con un espíritu así de esos de conmiseración. Ay, estamos, no, si Dios... Estaban cantando y gozándose en la cárcel, y alabando al Cristo y hasta el carcelero dijo, bueno, si están en la cárcel, están bien gozosos estos, ¿sí o no? Pero fíjate, ahí hubo un propósito que Dios, o sea, todo, o sea, de lo que el enemigo, lo malo, todo eso, Dios... Entonces, de esa situación lo convirtió en buena noticia porque dice la palabra de Dios que el carcelero y su familia fueron salvos. Se salvaron. Se salvaron ellos, o sea, siempre en cualquier tragedia, lo que el enemigo nos ponga o cualquier trampa, o como dice la escritura del lazo del cazador... Sí, amén. Siempre el Señor, cuando nosotros somos de Cristo, Él estará a nuestro lado y nos da la victoria. Y Él, con Cristo somos más que vencedores. Así es, Pastor. Y yo creo que podríamos apuntar que Dios transforma las aguas amargas en aguas dulces cuando estamos con Él. Amén. En cualquier situación que estemos, tenemos que glorificar. Si estás llorando, alaba. Si tienes para comer, alaba a Dios. Si no tienes, alábalo. Amén. Si estás padeciendo, alábalo. Si también no estás padeciendo, alábalo. En todo tiempo tenemos que alabar a Dios y glorificar su nombre. Entonces, conforme a lo que estamos leyendo, el versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué nos quiere decir aquí, Pastor? Que nosotros somos hijos de Dios, somos de un linaje. Así es. Y nosotros, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Que padezcamos, sí, por las cosas de Cristo, pero que nos sintamos gloriosos. Pero ya donde no cabemos y donde no le gusta al Señor es que padezcamos, ¿por qué? Por homicidas, ladrones, o por pecadores, malhechores, o por entremeternos en cosas, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto, Pastor? Fíjate que hay parte dos padecimientos. O sea, el primero, o sea, aquí lo que está hablando en esta carta el apóstol Pablo, precisamente, que debemos de estar gozosos los que estamos en Cristo. Y tenemos que padecer el cristiano. En Cristo sí tenemos que padecer y tendréis aflicciones, tenemos tribulaciones como Pablo, el apóstol. Pero tenemos que confiar, nuestra confianza debe estar en Cristo, ¿no? Así es. Y de todo lo que conlleva. Pero la otra parte, como aquí dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Nosotros, o sea, ya como cristianos no tenemos que entrometernos en las cosas ajenas. Eso es del mundo. Exacto. Y ahora la otra parte, los que sufren en el mundo, precisamente porque están, ahora sí, son homicidas. Porque no conocen a Cristo. Así es, no conocen a Cristo. Son dos tipos, precisamente, de padecimientos. El bueno, o sea, lo conocen en Cristo. Y nos va a ir, que Dios nos va a llevar a la victoria. Así es, porque mira lo que dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, cuando estás haciendo, que estás sufriendo cosas, padeciendo por el nombre de Cristo, dice, bienaventurados. Somos bienaventurados. Porque Jesucristo padeció así, y Él nos va a dar una corona, ¿verdad? Nos va a dar un premio. Y, pero, si lo que no le gusta, volvamos a repetir, es que andes haciendo cosas pecaminosas. Como ejemplo, hijo, le estoy padeciendo en la cárcel porque me robé un carro. Estoy padeciendo porque golpeé a mis papás. Estoy padeciendo porque me drogué. Estoy padeciendo porque le robé a tal hermano. Estoy padeciendo por ese tipo de cosas. Ahí sí, ya no, ya no eres glorificado ni nada, porque estás haciendo las cosas que no le gustan a Dios. Y vas a padecer por tu libre albedrío. ¿Qué es un libre albedrío? De tus decisiones que tomes, tú vas a tener una consecuencia, ya sea buena o mala. Pero el día que tú estés padeciendo por las cosas de Cristo, gózate, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo mismo que hizo Jesucristo. Y Él fue trasgredido, fue golpeado y todo por obedecer a nuestro Padre. Amén. Y vea que glorificado está ahora sentado a la diesta del Señor y enseñándonos y guiándonos, ¿verdad? ¿Podemos leer, si quiere, pastor? Sí, pastor. Número 16. Claro que sí. Pero, dice la Escritura, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Mira, hermano, ahorita me viene a la mente, a veces, este, híjole, no tenía dinero, pero tengo que ir a la iglesia. Y a veces tenemos padecimientos, ¿no? Dices, o voy a la iglesia o como, ¿no? Y aquí vemos como ejemplo la viuda pobre, ¿no? Que dio en el arca, dio el corazón del Señor. Ella dio más porque sabía que ella se ofrendaba y diezmaba y el Señor le iba a retribuir y le iba a bendecir en el área que necesitaba. Hoy, a veces, padecemos en la iglesia. Aquí, como dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. ¿Sí o no? Así es. ¿Qué tenemos que hacer? En todas las áreas de nuestra vida tenemos que glorificar a Dios. Padecer porque a veces el marido no deja ir a la esposa. ¿Qué otro tipo de padecimientos nos puedes dar un ejemplo? Sí, aquí, precisamente, lo que habla Pedro, o sea, que en todo lo, como cristiano, tenemos que padecer. Y tú tocas algo muy importante, hay a veces que las hermanas, este, que ahí obviamente su cónyuge es inconverso y no la dejan ir a la iglesia, está padeciendo y dice, oiga, pastor, este, yo tengo esta situación, ¿cómo le hago? Yo tuve, precisamente, con una hermana, ¿no? Este, y yo, lo único que yo le aconsejé, le dije, tiene que usted obedecer a su varón. Exacto. Y sobre, ore a Dios para que, este, toque el corazón de su varón y juntos busquen a Dios. Pero, obviamente, tienen que ellos gozarse, o sea, con la vista caída y decir, híjole, pastor, estoy sufriendo porque mi marido no me deja, sino que dice aquí, gócense, no sean avergonzados, porque si nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo, en todo tiempo, en todo momento, cualquier circunstancia que nos agobie, tenemos que glorificar el nombre de Dios. Así es. También otros padecimientos, como en el trabajo, pones en tu solicitud, soy cristiano, ay, este va a empezar, ¿no? O cosas así que, en la familia, en el trabajo, con donde te mueves, con tus amigos de antes, este, como ejemplo, hace rato comentábamos, pastor, que, pues, ya no tenemos amigos mundanos, ¿no? Porque, pues, que dijeron, pues, este ya no toma, ya no fuma, pues, ahora hay que relegarlo porque no sirve, no le entra el aro al cotorreo. Entonces, también es un padecimiento que, que te excluyan, que ya no te llame porque no tomas o porque no quieres hacer las cosas. También nos podemos divertir sin alcohol y sin hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces padecemos igual con la familia, no te invitan a reuniones, o, ay, ya no le invites porque ya, ya cambió de religión, ahora hay, etcétera. Son padecimientos. O te, nos llaman, ay, mira, ahí va un santurrucho, un santo, ahí, pues, ahí va un aleluya, bueno, pues, significa aleluya, dar gloria a Dios. Amén. Sí, y eso es muy importante lo que tú tocas de la familia, ¿no? Y es triste, ¿no? Mismo Jesucristo, que lo que, a los suyos, como, todos los que, cuando entró a la entrada triunfal de Jerusalén, los que decían, osana, 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 bendito el nombre que viene de, el bendito el que viene en el nombre de Dios. Todos ellos lo entregaron y estuvieron allí, este, vituperando, estaban allí crucificándole. Entonces, dentro de la familia también tenemos esa parte. Persecución, ¿verdad? Así es. Esa es la palabra que también tenemos, parece que por parte, aún dentro de la familia de Dios, ¿verdad? Así es. Vamos al 17 paso y, este, vamos a ver qué dice. ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a pararnos aquí, ¿sí o no? Sí, claro que sí, pastor. ¿Qué podemos agregar a esto? Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, porque es tiempo, ¿no? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¡Qué tremenda palabra, ¿no? Así es, pastor. Que obviamente aquí el juicio, lo está hablando la palabra del Señor, debe de comenzar en la casa, en la casa de Dios. Y tenemos que nosotros, primeramente comienza aquí, ¿cuál será el fin, dice, de aquellos que no obedezcan el evangelio? O sea, y el verso, está tremendo este 18, dice, el justo con dificultad se salva. En donde aparecerá el impío y el pecador. Exactamente. Es algo que precisamente debemos de nosotros analizar como hijos de Dios, que tenemos que, sí padecer, tenemos que nosotros por causa de Cristo, pero debe de comenzar, como dice aquí en ese verso, primero comienza por nosotros, la casa, nosotros, ¿no? Y entonces tenemos que, la casa tiene que ser limpia y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, mira, el que la limpia es Dios Jesucristo, para bien para nosotros y al final vamos a estar bien. Entonces, pero es una buena pregunta si el justo con dificultad se salva. Y justo vemos muchos hombres renombrados como Job, ¿no? Un hombre justo, fiel, temeroso de Dios, dice que con dificultad. Ahora, ¿qué le espera a los desobedientes, a los que están pecando? Ahorita yo puedo entender aquí que va a haber un juicio, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Entonces, todos vamos a ser juzgados de alguna forma, pastor. Dice que Jesús viene en breve con su galardón en la mano para premiar las buenas y las malas obras de cada persona. Yo te pregunto ahí, si estás escuchando, ¿cómo está tu vida? ¿En dónde estás parado? ¿Conforme a los planes del Señor? ¿O sigues pecando? ¿O estás padeciendo por las cosas de Cristo? Porque a veces privarnos de muchas cosas es padecimiento también, pero vale la pena porque el premio que nos va a dar el Señor es grande y hermoso. Porque yo me estoy privando de muchas cosas, de vicios y de todo lo que según lo que nos ofrece el diablo y la carne que pensamos que está bien, cotorreos, alcohol, drogas y todo ese tipo de cosas que te ofrece el diablo. Dice la palabra de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que practican estas cosas? Si uno como cristiano, como pastor, como hijo de Dios, con dificultad está echándole ganas y esforzándose siendo para ya no tener este tipo de vida y no esperar estas cosas que vienen de parte de Dios, con dificultad se salva. Ahora, el fin de los que no les interesa, ¿cuál será? Sí, aquí es lo que Pedro está hablando en esta carta. Mira, como hijo de Dios, no excluimos, o sea, que somos salvos por Cristo, ¿no? Así es. Gloria a Dios y ya tenemos esa nuestra salvación en el Señor, pero aquí tenemos que nosotros permanecer en Él. Así es. Y nadie no es perfecto, pastor, nadie. El único justo y santo es nuestro Padre Celestial, que Él es el justo y santo. Entonces, aquí nosotros tenemos que no desanimarnos, sino, si la regué hoy, Señor, tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Pero ahora, el que Él es el impío, el pecador, si no se arrepiente, ahí dice, ¿qué fin tendrá, no? ¿Qué fin? Mira, hermano, yo te exhorto a que analices dónde estás parado. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te dio? ¿Estás obedeciendo? ¿No estás obedeciendo a Cristo? Tienes que tener mucho cuidado. Este, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no conoces al Señor, no lees una Biblia, no te congregas, es tiempo de que cambies tu mente. Dice una palabra, metanoeo, cambio de mente y dirección. Cambia tu mente y tu dirección y vuélvete a Cristo. Busca a Dios mientras puedas ser hallado, dice la palabra. O sea, es tiempo de que entendamos que somos hijos de Dios y que hay un cielo y que hay un infierno, que hay un pago por tus obras buenas y un pago por las obras malas. Tienes que apuntar tu nombre en el libro de la vida, bautizarte, cambiar tu pecaminosa manera de vivir y ser justo, como dice la palabra. Que si vas a padecer, sí, pero si padeces por las cosas de Cristo, pues bienaventurado vas a ser. Pero si padeces por tus malas decisiones y por tus pecados, pues vas a tener un final trágico, ¿verdad? Entonces, es tiempo, pastor, opino. Sí. Que cambiemos. ¿Cuándo? Hoy. Así es. Hoy puede ser, ¿verdad? Y sí, este, para ir continuando esto, Sal, también el cristiano, pastor, que es el tibio. Ajá. O el cristiano que está jugando a la iglesita también. Dice aquí, con dificultad, el justo. Sí. Si no es justo, o sea, ya Jesús nos justificó ante nuestro Padre Celestial, ¿no? Y entonces tenemos que ya, la gente que todavía está jugando así a la iglesita, está diciendo, hoy sí, mañana no, hoy lo tomo esta decisión, sí, sí o no. Como nosotros, pastor, estamos ahí impulsando. Así es. Es que congregate, hijo, este, empieza, este, una nueva vida, pero ahí precisamente debe de analizar el cristiano. Si somos ya hijos de Dios. Así es. Ya no hay vuelta para atrás. Sí. Somos Clopén, con Fraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Amén. Está muy bueno el tema. El siguiente tema que vamos a tocar es, primera de Pedro 5, del 1 al 11, apacentar la grey. Y como dijo el pastor, ahorita vamos a hablar como pastores, cómo podemos apacentar esta grey según la palabra de Dios. Regresamos en un segundo. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales, y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radioboz.com.mx Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. No, no se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el ambiente. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos. Como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México. El chiste es seguirle. Los chistes. 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 Ok, estamos de regreso. Si usted nos acaba de sintonizar, por favor vaya por su Biblia. Estamos en Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Está conmigo el pastor Rogelio de Tultepec, tierra firme. Bienvenido pastor nuevamente. Yo soy Héctor Palestino de la Iglesia de los Hijos de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios en Ozumbilla. Y me gustaría volver a dar un anuncio acerca de la reunión de mujeres que se va a realizar con la pastora Mónica Fragoso en la Iglesia de la Gloria de Dios. Su teléfono es 5531554213. El evento va a ser el 14 de mayo en Tizayuca, Hidalgo, en el Salón del Paraíso, al lado del balneario Albatros. No se lo pierda. Si usted quiere llevar una persona para que reciba a Cristo, para que reciba una palabra de bendición para las mujeres, pues no deje de ir a este evento, ¿verdad? Somos Clopén, le repito, y estamos dentro de esa confraternidad. Estamos trabajando los pastores en estas áreas y las pastoras igual con las mujeres para que sea de edificación para la Iglesia. Ok, pues vamos al último punto de que estábamos viendo, primera de Pedro 4, del 12 al 19. Voy a leer el 19, pastor, y nos puede dar unos puntos acerca de lo que estamos leyendo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué podemos, qué nos puede decir acerca de esto, Paz? Quiero resumir esto, pastor. O sea, número uno, la confianza en Dios vence el miedo. Sí. Durante cualquier dificultad que enfrentemos, sabemos que nuestro Padre Celestial, Él nos guiará. Él nos guiará, o sea, para vencer el miedo, tenemos que como cristianos, como si estás padeciendo algo, tienes que confiar en Dios, nuestra confianza debe estar en Dios. Pero si vence ese miedo, número dos, la confianza en Dios vence la desesperación. Amén. No importa cuál sea la situación que nos encontremos o el mal que nos sintamos, Dios puede acercarnos nuevamente a su luz. Porque acuérdate que Jesús es la luz. Y número tres, la confianza en Dios vence el odio. Así es. Cuando, cuánta gente considerada o cual nos lastima, nos ha sido lastimada, las esposas han sido lastimadas. A veces de maneras irreprendiblemente podemos decidir, fíjate, es algo muy importante. Nosotros podemos decidir odiar para siempre o podemos confiar en Dios. Así es. Pero no podemos hacer las cosas ambas. Si no. Si no es Dios siempre. O eres frío o eres caliente. Porque es tibio. Así es. Dios siempre está presente para darnos esa esperanza, ese sosiego. Incluso la situación más difícil que pasemos, siempre el Señor estará ahí a nuestro lado. Pero debemos de confiar en Dios. Así es. Porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Está en todo lugar, todo lo puede y Él sabe todo. Y entonces, este punto, estos puntos que acaba de dar, están perfectos para... Y tenemos, perdón, pastor, tenemos que poner todo en nuestras vidas en las manos de Dios. Así es. Y confiar en Él cuando enfrentemos los peores, las peores circunstancias. Las peores pruebas. Peores pruebas. Te enfatizo otra vez de Pablo. Ajá. ¿Qué pruebas pasó, pastor? Híjole. Tribulación, angustia, cuchillo, hambre, persecución. Pero dijo, de nada esto me podrás separar del amor de Cristo. Amén. Es nuestra convivencia. Aquí podemos ver la transformación de dos personajes, ¿no? De Pablo y de Judas. Así es. Uno que padeció por traicionar a Jesucristo. Sí. Y otro, Pablo, el apóstol Pablo que padeció. Por el Evangelio. Por seguir y luego padeció porque Dios lo utilizó para hacer las cosas bien. E incluso, como dijo, se llamaba abortivo él mismo porque él no era uno de los dos apóstoles, sino que después se agregó. Amén. ¿Verdad? Pero Dios lo transformó. A veces pensamos que somos de lo peorcito, ¿no? Y Dios no puede hacer nada con nosotros, pues equivocado está. Dios utiliza todo, ¿eh? Lo vil y lo menospreciado del mundo lo utiliza Dios para sentarlo en lugares celestiales. Amén. Así es. Ok. Pues, mis hermanos, vamos a la siguiente cita, que es primera de Pedro 5, del 1 al 11, y dice así, Apacientad la Grey. Y vemos que en este tiempo que han surgido muchos grupos religiosos que están utilizando el nombre de nuestro Señor como una fachada, de esta manera engañan a muchos. Nosotros los pastores debemos de cuidar que la iglesia de nuestro Señor Jesús, debemos de cuidar que la Grey, ¿va? ¿Qué opinas acerca de esto, pastor? Vamos a leer. Bueno, para empezar, ¿qué es la Grey? Pues es la iglesia que precisamente Jesús le dijo a Pedro, dice, Pedro, ¿me amas? Ah, sí. Y dice, Apacienta, mi Grey. Mis ovejas. Mis ovejas. Entonces, es el, aún así la iglesia es de Dios, de Cristo. Nosotros somos esos administradores que debemos de, tenemos la responsabilidad como pastores de guiarlas, de cuidarlas, apacentarlas, de llevarle el alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Y tú tocas, es muy importante un punto, que hay muchas corrientes, ¿no? De que haya... Que engañan a la gente. Que callan a la gente. Entonces, nosotros somos responsables ante Dios como pastores y tenemos que estar apacentando a la Grey de Dios, que es la iglesia de Cristo. Ok. Y leer la palabra de Dios, que es la sana doctrina, ¿verdad? Así es. Y predicarla. Tú, ten mucho cuidado, si nos estás escuchando, donde entras, donde te congregas, tienes que tener la sana doctrina, leer la Biblia viva y eficaz, y pues que se mueva el Espíritu Santo. ¿Verdad? Así es. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Así es. Vamos al primer punto. Vamos al primer versículo, Pastor. Dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué podemos decir de esto, Paz? Precisamente aquí está hablando Pedro, que es como un anciano, ¿no? Ajá. Este, entre vosotros, tenía que, es testigo de los padecimientos de Cristo, lo que también el apóstol Pedro, perdón, padeció, que debe ser participante de la gloria que vendrá, que será revelada. Amén. Entre vosotros. Entonces, tenemos que, aquí precisamente, yo estaba viendo un punto y quiero enfatizar, Pastor, que en aquel tiempo los ancianos de la iglesia muy respetuosos, o sea, era, por ejemplo, el anciano de la iglesia y era un punto que muy reservado, muy respetado, ¿no? Así es. Se ha perdido mucho hoy en día todo eso. Todo ese respeto. O sea, el respeto hacia los ancianos. Y aquí, Pedro, precisamente, llamaba a los ancianos y él, como dice entre vosotros que soy también, respetaba a esos ancianos que en cada iglesia estaban. Estaban, estaban. Mire, conforme a lo que está diciendo, el apóstol Pedro se ubica en el mismo nivel que los demás ancianos. Así es. Él nunca se sintió más ni menos, sino que le daba su lugar a cada uno, ¿verdad? Y dice también, Pedro no se sintió más grande que los demás, aun cuando había sido amigo personal de Jesús. Ahí, ah, yo soy patacho de Jesús. A mí me, quiero, no, 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 él, él sabía en qué lugar tenía y cómo tratar a los demás con respeto. Volviendo a las sendas antiguas de respeto, así nos debemos de tratar, pastor. Así es. Con ese tema muy importante, que hoy se han perdido muchas cosas hermosas dentro de la iglesia. Han cambiado la forma de predicar, gritos, de cómo pedir ofrendas, diezmos, cómo, este, las bailarinas salen haciendo cosas, desfiguros ya mucho en la iglesia. Por eso tenemos que ver dónde estamos parados. Si es una iglesia que está predicando la palabra viva y eficaz, que está leyendo la sana doctrina, que el pastor lo ves con su testimonio, que cómo ama a la Grey. Como, así como Pedro, se preocupaba uno por otros, ¿verdad? Igual dándole el respeto a los mismos pastores, a los mismos apóstoles, a los ancianos, cuidando a la Grey, a las jóvenes señoritas y todo. Hoy se han desencarnado muchas cosas que han hecho quedar mal al evangelio, pero gracias a Dios habemos todavía personas. Me considero. Amén. Que queremos, nos consideramos, pastor. Sí. Que queremos hacer las cosas bien y conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Ni quitarle, ni añadirle, sino lo que es justo delante de la palabra. Fíjate que me viene a lo mejor, o sea, precisamente tocaste de Pedro, ¿no? Él ni se sentía animal, ni menos, o sea, ante Dios somos iguales, pero hoy en día muchos se creen los súper apóstoles, los, bueno, no quiero tocar ese punto, pero simplemente ya se ha perdido esa la humildad, la humildad y tenemos que nosotros como consiervos, como siervos de Dios, tenemos, Jesús mismo vino a hacerse humilde, humilde con humildad. Entonces, tenemos que dirigirnos con todos los, si es este, un hermano, pastor, tenemos que dirigirnos con esa humildad que Jesús se caracterizó, esa humildad para que seamos nosotros. Y sabes qué, cuando mora el Espíritu de Dios en vosotros, damos esa parte, pastor. Sí. Y no nos cuesta nada porque ni somos ni más ni menos, porque somos, si Cristo está en nuestros corazones, es la donde va a gobernar Cristo. Así es. En todas, en nuestras vidas. Así es. Vamos a leer el número dos, pastor, ¿puede leer? Claro que sí, pastor. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, le está hablando a los pastores, cuidando de ella, ¿sí? Así es. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia. Ajá. Deshonesta, sino con ánimo pronto. Ah, apacentar la grey, entonces, ¿por qué le dice apacentar? Porque de repente la grey se pone bien canija, ¿sí o no? Claro. Empieza a hacer cosas que no deben. ¿Cómo podemos apacentar la grey, pastor? Pues nosotros precisamente, tú tocaste unos momentos, nuestro testimonio también cuenta mucho, este, como lo que vean ellos. Como vean a su pastor. A su pastor, entonces, por ejemplo, si yo soy, digamos, atanero, soy, este, escándaloso, arrogante. Entonces, la grey es el reflejo. Sí. Es el reflejo. Es lo que administras a la grey, ¿no? Así es. Entonces, nosotros, si somos pasivos, si somos amorosos, con ese amor tenemos que apacentar a la grey, ¿no? O sea, no faltará ahí que, que alguien, ahí, por ahí uno que empiece a saltar todo eso, pero con autoridad que Dios nos ha dado, con amor que tenemos que dar también a las, a las, a las ovejas, tenemos que apacentarlas. A apacentar la grey, ¿no? La grey de, de, de Dios que es, al final es, la iglesia de Cristo. Así es. Mire lo que dice acerca de, debemos cuidar, no por obligación, óigame, no por obligación, la grey, no la tenemos que cuidar. Debemos cuidar de ella voluntariamente, no por devengar un salario o como una manera de lucrarnos, sino deseo ferviente de servir al Señor. Mire, hace rato yo estaba, estaba, estoy buscando Tito, ¿verdad? Donde habla de los deberes, si alguna obra, si alguna obra deseas, buena obra deseas, dice, en Tito, ¿verdad? Que, si quieres ser pastor, o, o, tienes que ser una persona como, hacerlo de corazón. Así es. El que anhela obispado, el que si anhela es un obispado, tienes que tener ciertas características, ¿no? Como pastor, tener a tu esposa de sujeción, a tus hijos, ser de buen testimonio, no dado a ganancias deshonestas. Lo que dice ahorita, habla Tito acerca de todo esto, ¿verdad? Entonces, no podemos estar, hay dos tipos de pastores, unos que son asalariados, y otros que son pastores natos, que les gusta realmente, que Dios les ha dado un llamado para cuidar la grey. No importa si ganan o no, o si les dan o no, ellos están apacientando la grey, les están predicando la palabra, se están comportando bien, dando buen testimonio con su familia primeramente. Porque dice la palabra que primero es Dios, segundo a tu familia, y tercero a tu ministerio. Si tú no estás dando, ¿cómo puedo predicarle yo a la iglesia de los hijos si mis hijos están mal? Ah, cuiden a sus hijos, que esto, y los míos, o sea, el buen juez por su casa empieza. Así es. Entonces, tenemos que hacerlo, no por obligación, sino por amor a Dios. Así es. De que nace, porque por eso tienes un llamado, porque Dios te escogió, supo Dios el corazón que tenías como pastor, supo tus intenciones, y pues ahora lo estás ejerciendo, ¿verdad? Y dijiste algo bien, dijiste algo muy importante, que ahorita que nosotros somos el reflejo, somos testimonio. ¿Cómo se debe de conducir una iglesia como se conduce el pastor? ¿Sí o no? Dice la palabra que cuando hablaba el pastor, las ovejas conocen su voz. Así es. Y lo conocen a él. Así es como debemos. Si no, imagínate, pastor, ¿qué cuentas vamos a entregar si no estamos edificando una iglesia conforme a la voluntad de Dios? Claro que sí. Fíjate, quiero un punto muy importante. Pedro trabajaba con los ancianos cuidando al pueblo fiel de Dios y ponía en práctica su propio consejo. El apóstol Pedro, él es el buen ejemplo como debe de ser el liderazgo cristiano, el cual basa su autoridad en el servicio y no en el poder. Así es. Yo aquí impongo y esta así como dice. No imponer, ¿no? Así aquí truenan, aquí nada. Así mis chicharrones truenan. No, sino que con la autoridad que Dios nos da como pastores. Entonces, Pedro, precisamente, él pudo ese cuidado con todo el pueblo y ponía su práctica en su propio consejo que él había, ha sido enseñado, ¿no? Pedro señalaba varias características de demostrar los buenos líderes de la iglesia. Uno, número uno, son conscientes de que el rebaño que cuidan es de Dios y no de ellos. Amén. Es el rebaño de Dios, no de uno. Como pastor, somos nosotros responsables, pero es el rebaño de Dios. O sea, a veces como pastores, pues nos creemos dueños de la iglesia. Así es. Y yo le voy a platicar algo acerca de este punto. Este punto, pues. A veces, pues, a mí me dijo un pastor un día, cuando yo estaba, que por la iglesia iban a pasar muchos y se iban a quedar muchos y se iban a ir muchos siempre. Y yo, como pastor, hoy lo estaba viviendo. Y en la iglesia los hijos de Dios, de repente vienen, está llena y de repente ahorita con las pandemias se vacía, se llena y todo. Pero sí tenemos muchas personas que están afianzadas. Pero mi preocupación era, ¿por qué se van, Señor? ¿Qué acaso estoy haciendo algo yo mal? ¿Estoy predicando? No. Y hasta que el Señor me contesta en una predicación, dice, tú no te preocupes. Las ovejas no son tuyas. Así es. Son mías. Así es. Y si aún nada más va una oveja, predícale. Tú haz lo tuyo, a ti qué es lo demás. Tú predícale a esa oveja, afiánzala y tú haz lo que yo te digo. De mí depende si yo lleno la iglesia, la vacío. Esas son mis ovejas, no son tuyas. No te preocupes. Tú simplemente cumple con hacer tu trabajo que te estoy mandando y con eso estás bien. Y dije, ay, Señor. Descansaste. Gran peso. Porque yo pensaba que me iban a pedir cuentas. Y sí nos van a pedir cuentas de lo que hablemos, prediquemos y del rebaño, ¿verdad? Pero a veces hay otras personas que llegan y, vente, vamos a tal iglesia. Está mejor acá. Mira, vente, aquí está. Aquí nos van a dar servicios. Aquí nos van a hacer. Nos van a poner. Porque la gente a veces busca cargos. Las comunidades, cargos. Cargos más cerca y que la traten bien. Pero no entienden que luchar por un cargo es hacerlo de corazón para el Señor. Y, ¿cómo se llama? Demostrarle Dios con tu corazón. ¿Qué es lo que quiere servir? Pero fíjate, eso también se gana de la oveja que cuando quiera servir o quiere un llamado, en pocas palabras, Dios lo da. Así es. Pero también se tienen que esforzar y todo esto, ¿no? Pero fíjate, lo que tocábamos es un punto muy importante que el rebaño es de Dios, no es de nosotros. Así es. La iglesia nos caracteriza. Simple, somos administradores. Ah, administradores de su reino. Así es. Y entonces, número dos, la motivación para su liderazgo es el deseo de servir y no la obligación. Y como el texto que estábamos leyendo. Exacto. No por obligación. Sino que es un deseo, ¿verdad? De corazón. Un deseo de corazón. Como dice la preeminencia del amor en 1 Corintios 13, ¿no? Que todo lo hagas de corazón. Aunque es tu cuerpo que se queme, que venga a todos. Y si no es por amor, no vale la pena nada. Jesús, la cruz fue llevado por amor a nosotros. Así es. Por amor a su Padre, por amor a nosotros. Él nos amó hasta lo último. Lo hizo todo. O sea, no lo hizo. Siendo Dios, no hubiera pasado, pero ya estaba escrito que iba ante el profeta Isaías. Dice que el Cordero de Dios iba a ir al matadero. El buen pastor. Sí, sí, sí. Porque es el buen pastor de los, el príncipe de los pastores de Jesucristo. Sí, exactamente. Es el ejemplo de excelencia de seguir como el buen pastor. Amén. Vamos, si quiere, pastor. Vamos al número tres. Versículo número tres, ¿qué dice? Claro que sí, pastor. Continuamos. Estos puntos que estamos tocando es de cada versículo para que vayan viendo qué es lo que quiere decir Pedro. A cada uno de nosotros. ¿Qué dice el pastor? Sí, claro que sí, pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grecia. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis. Sabemos que muchas, muchas pastores o líderes, este, a veces son abusivos. Abuso de autoridad, ¿verdad? Pero yo creo que aquí que está diciendo cuidado, sino siendo ejemplos, ¿sí o no? Yo para, para tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Así es. Y para yo dar, este, que hagan algo primero ya, lo tuve que haber hecho yo. Dice el señor que el que quiera que lo sirva, pues sirva más, ¿verdad? El que quiera, este, tener un cargo más alto, pues sirva a todos. Así es. Primeramente. Y trate, hay una regla de otra, trata a los demás como te gustaría que te tratara. No juzgues para que tú no seas juzgado. ¿Qué opinas acerca de esto, Paz? Aquí, nuevamente, está tremendo esta, esta enseñanza, Pastor. Dice, no teniendo señores sobre los que están a vuestro cuidado. Me viene a la memoria que precisamente, no voy a, por ética pastoral, pero me lo comentaron ahí un siervo de Dios que, que precisamente venía uno de, es X, del extranjero. Ajá. Y, y traía una hermana, pero ¿sabes qué? La traía como sirvienta. Dice, ¿sabes qué? A ver, lávamelo, este, sómame los pies, hazme esto, lo otro y eso. Y eso, me todo. O sea, como señorío. Sí, sí, sí. Y aquí precisamente lo, ya lo vimos al principio que nosotros tenemos que, es como pastores, nuestra responsabilidad es cuidar la grey de Dios. Exacto. No somos dueños. Exacto. De la, de la iglesia. El dueño de la iglesia es Dios, es Cristo. Entonces, aquí dice, no como teniendo señoría, señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Exacto. Tenemos que dar ese ejemplo. De servidumbre, de amor, de tratar a la grey como le gustaría que nos tratara. Mire lo que dice, los hermanos de la congregación no son de nuestra pertenencia. Así. Debemos ser ejemplos de los hermanos, ¿no? Luego, recordando que el señor de la grey viene pronto, en el versículo 4, ahorita lo vemos, recordando que, que Jesús nuestro señor viene pronto, él es el príncipe de los pastores. ¿Sí me entiendes? Y a ese es el que le vamos a dar cuenta. ¿Qué dice el 4 pastor? Dice, para continuar, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero, ¿cuándo vas a recibir esa corona? Cuando venga, se presente. Y cuando hayas hecho las cosas bien. Así es. ¿Cómo? Agradando a nuestro Dios. Y luego dice, recordando que Jesús nuestro señor viene pronto, él es el príncipe de los pastores. Jesús es señor de la grey. Dice, y nos premiaría por nuestro cuidado y servicio de su grey. O sea, que vamos a recibir un premio, pastor, si hacemos bien las cosas. Así es, correcto. O sea, este, como dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y precisamente recibiríamos esa corona, como aquí Pablo dice. Amén. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Es la recompensa de cada siervo, de cada pastor que se mantuvo. Firme, firme. Firme, firme. Y la grey, la, la, tenemos que nosotros apacentarla. Al final, la iglesia es de Dios. Ok. Y cuidarla. Entonces, como conclusión, porque ya el tiempo apremia, son once a cincuenta y siete. ¿Cómo estamos cuidando a la grey de Dios hoy en día nosotros como pastores? Es una primera pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué haremos para ser ejemplos de la grey del señor? ¿Qué diremos al señor de la grey cuando nos pida cuentas de la misma? Son unas preguntas que nos debemos de hacer como ancianos, como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, evangelistas, maestros, etcétera. Tenemos que ver qué cuentas vamos a entregar, ¿verdad, pastor? Así es, pastor. Entonces, concluyendo, ¿qué puede añadir para concluir este mensaje, pastor? Pues, precisamente, a Dios sea la gloria, termina con este, el once, a Él sea la gloria, al imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo a la grey, tenemos que cuidarla, tenemos que amarla. Así es. Amarla. Ese es el principal, el ingrediente, el amor. El amor. Si tenemos el amor de Cristo en nosotros, en vosotros, pues la iglesia va a tener ese amor hacia los sus pastores también. Así es. Porque es el ejemplo que nosotros estamos, ¿qué poniendo en ellos? Entonces, concluyo con esto, pastor, precisamente, hay muchas cosas, este tema es muy extenso, pero nosotros tenemos que darlo todo como pastores para Dios, llevar a su rebaño en esos pastos verdes. Así es. Que ellos descansen y tenemos que nosotros tener el cuidado de las ovejas de Dios, que es la grey. Así es. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que si sabes hacerlo bueno y no lo haces, es pecado. Ten mucho cuidado. Ok. Somos Clopem, confraternidad de líderes, obreros y pastores evangélicos en México. Le mandamos un saludo al pastor Julio Sánchez, al pastor Fabián y al pastor Gabriel que conforma la mesa directiva. Un fuerte abrazo. No se les olvide, por favor, este, el próximo, el próximo, la próxima fecha acerca del evento de mujeres, ya lo repetí, y le voy a decir, este, que ustedes, si tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Somos más que bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, vamos a orar por la grey, ¿ok? Adelante, pastor. Señor, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias, te glorificamos, a ti sea la gloria, la alabanza por todos los siglos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad en esta radio, Señor, que nos permites ser esos portadores, Señor, Padre, de tu palabra, Señor. Hoy que escucharon, Señor, Padre, estos temas muy importantes, Señor, tú bendigas a cada pastor, Señor, donde se encuentren, Señor, y nos animen, nos levantes, Padre mío, nos fortalezcas, Señor, nos establezcas, Padre mío, nos afirmes en estos tiempos, sí, Señor, que estamos viviendo difíciles, Padre mío. Señor, te damos a ti toda la gloria, gracias por la vida de tu siervo, Señor Héctor Palestino, Señor, que compartimos, Señor, y gracias por mi vida, Señor, a ti sea la gloria, Padre mío, y nos vamos con tu bendición, Señor, te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Y recuerda, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Amén.